Y ahora vamos a analizar la reacción de la comunidad internacional ante esta crisis con el doctor Daniel Sobato, politólogo argentino, experto internacional en democracia electoral, director regional para América Latina de IDEA Internacional. Veamos la entrevista que realizamos con el doctor Daniel Sobato este viernes, antes de que se produjera la detención del precandidato Arturo Cruz. Daniel, ¿cómo valoras la reacción de la comunidad internacional ante la escalada de represión que se está produciendo en Nicaragua, el cierre de espacios de competencia electoral y ahora el arresto domiciliar y la inhibición a mi hermana Cristiana Chamorro precandidata a la presidencia de la república y la amenaza sobre otros precandidatos? Carlos Fernando, muchas gracias por esta invitación. En primer lugar, expresar la solidaridad de nuestra institución que acaba de sacar precisamente un comunicado oficial condenando y deplorando el arresto domiciliar de tu hermana Cristiana Chamorro y de sus dos también colegas. Y además señalando que este acto totalmente arbitrario por parte del régimen autoritario de Ortega Murillo realmente está, por un lado, profundizando cada vez más los rasgos autoritarios del régimen y por el otro lado está realmente generando condiciones imposibles para que se pueda avanzar en una elección que tenga los niveles de integridad y de legitimidad. Yo creo que la reacción de la comunidad internacional, en mi opinión, ha sido una reacción tibia para el tipo de amenaza que estamos enfrentando. No lo digo ahora, tú eres testigo que lo hemos conversado muchas veces y creo que tenemos varias entrevistas donde yo decía esto, si no se le traza una línea roja clara a un dictador como Ortega, lo que vamos a tener es otra Venezuela porque prácticamente el manual que vimos en Venezuela con algunas adaptaciones se está repitiendo en Nicaragua. Así que está bien condenar, está bien deplorar, está bien solidarizarse, está bien pedir la liberación y que cese el hostigamiento a tu hermana, está bien pedir condiciones de un proceso electoral libre, pero lo que hay que hacer aquí es pasar también de la condena a las sanciones. Y me alegra saber, he visto acá hace apenas unos minutos, que el Estados Unidos ya está avanzando con un conjunto de sanciones precisamente para contrarrestar este acto tremendamente arbitrario. Así que yo creo que ojalá este ejemplo sea seguido por otros países. Me gustaría ver más países de América Latina también condenando, denunciando. Y además, obviamente, de la alta comisionada de derechos humanos, de muchos de los grupos de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que sería muy importante ver una acción más decidida de parte del secretario general de la OEA y de la OEA como organización, llamando a una reunión urgente del Consejo Permanente y aplicando la Carta Democrática Interamericana. La OEA estableció un plazo que ya se venció en el mes de mayo, lo estableció el año pasado, para que en Nicaragua se restituyeran condiciones para una elección libre, transparente y competitiva. Y ocurrió todo lo contrario. Es decir, se hizo una contrarreforma electoral, se nombró a magistrado del partido de gobierno y ahora se cierran más los espacios de competencia electoral. ¿Tiene la OEA, tiene el secretario general, la fortaleza política para convocar a una reunión de emergencia y debatir realmente a fondo la aplicación de la Carta Democrática para esta crisis de Nicaragua? Yo te lo comenté cuando hicimos, creo que una de las últimas entrevistas fue allá por el mes de enero y te dijo, por ese camino la solución de la OEA va a ser insuficiente. O sea, Ortega no va a poner fin a la profundización de los rasgos autoritarios de su régimen y seguir haciendo todos los cambios necesarios para tener un control absoluto de las elecciones donde se juega ni más ni menos que el poder y la continuidad en el gobierno, sino ve que hay decisiones y acciones contundentes que le hagan frente a sus ataques. Obviamente dar plazos, expresar preocupación, enviar nuevas misiones, por un tiempo está bien porque hay que tratar de ver si uno puede encontrar una salida negociada y dialogada. Pero cuando ya uno ve que esto no resulta, y vuelvo a decir, esto ya lo vimos en Venezuela. O sea, lo que estás viendo acá que es, profundizás los rasgos autoritarios, controlás absolutamente todas las instituciones, con el control del legislativo terminás controlando la justicia, con el control del legislativo terminás controlando y designando magistrado del Consejo Supremo Electoral que te sean totalmente fieles a lo que tú señalas. Cambia las leyes electorales para generar condiciones de una competencia electoral totalmente desequilibrada. Inhibís a aquellos opositores que vos claramente pensás de que te pueden llegar a ganar la elección o te pueden comprometer. Dejas algunos zancudos o dejas algunos opositores o tratás de persuadir a algunos opositores de que, bueno, si los otros se retiran, es negocio para vos, porque tú puedes sacar algunos y yo voy a negociar para que tú tengas un espacio. O sea, juega en este aspecto. Esto lo hemos visto y sabemos cómo termina. Termina con una elección que va a ser totalmente controlada, con una mayoría absoluta de parte nuevamente de Ortega, que va a llevar a una profundización aún mayor del régimen autoritario, con nuevas represiones. Entonces, ¿por qué seguimos perdiendo tiempo, Carlos Fernando? En este momento, además de la inhibición de facto de la precandidata Cristiana Chamorro, el Consejo Electoral ha invocado leyes inhibitorias y le dice al único partido de oposición ustedes tienen que someterse a estas leyes que les impiden inscribir candidatos que hayan participado en las protestas de abril porque son calificados de golpistas o son calificados de traidores a la patria. Y esto es una acción de inhibición adelantada con nombre y apellido contra precandidatos opositores como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Madrena. Coloca a la oposición en una condición realmente de esperar que los inhiban, reaccionar, tomar la iniciativa política frente a esta crisis en la que pareciera que el régimen está marcando las pautas. Absolutamente, o sea, Ortega lo que está haciendo es tiene el control absolutamente de todo y comienza a elegir con quién va a competir y con quién no va a competir, a quién deja en el juego y a quién saca del juego. Y por eso yo creo que hay una responsabilidad histórica enorme de parte de la verdadera oposición, no de los zancudos, de la verdadera oposición. ¿Cuál es? Bueno, reunirse, dialogar y poner ciertas condiciones, trazar ciertas líneas rojas de manera tal de que el ataque a uno de ellos o a una de ellas sea un ataque al conjunto. Y si algunos no pueden participar porque han sido inhabilitados o descalificados de manera ilegal, creo que hay una responsabilidad muy grande de todas y todos los candidatos para decir, en estas condiciones nos vamos. ¿Usted quiere tener una elección como a usted le gusta? Perfecto, téngale usted solo y con aquellos partidos zancudos que le pueden acompañar. Pero claramente la verdadera y legítima oposición no va a participar. Y para esto es muy importante dejar los intereses personales y privados y jugar para los intereses del país. El dilema que enfrenta la oposición y que suelen aludir es verse en el espejo de Venezuela. En Venezuela ha habido crisis en las que la oposición decidió participar con Capriles. En otro momento se abstuvieron y dijeron no hay condiciones para participar. Y bueno, el argumento siempre es si no participamos, de todas maneras el régimen se va a consolidar. Hay algunos que dicen podemos participar para denunciar el fraude, para documentarlo, o para convertir una elección en una estrategia de lucha. Otros dicen eso va a terminar simplemente estableciendo la legitimidad que no tiene esta elección. ¿Cómo se puede enfrentar ese dilema de acuerdo a la experiencia de Venezuela, que es la más cercana? El dilema es cierto. Lo que pasa es que cuando vos vas a una competencia electoral vas o en una competencia electoral donde están todas las garantías o bien vas a una competencia electoral donde hay pocas garantías pero al menos están las garantías mínimas que te permiten suponer de que tienes alguna posibilidad de poder competir y que los resultados se van a respetar. Eso fue, por ejemplo, la elección del año 2015 en Venezuela donde pese a todos los problemas y todas las dificultades y todas las ventajas que tenía el régimen de Maduro la oposición que había ido bastante unida a esa elección tenía ciertas garantías mínimas y además había observación internacional es cierto, en ese caso de la UNASUR, etcétera que te permitían sospechar que vos podías aún con todo el viento en contra con la cancha inclinada en contra poderle disputar esa elección como efectivamente fue. Pero si no están dadas las condiciones mínimas mínimas ir a una elección en la que claramente vas a perder en la que claramente te van a hacer fraude y en la que claramente después con tu participación vas a terminar asumiendo el riesgo de que estás legitimando ese proceso electoral porque te van a decir fíjese, usted participó y ahora porque perdió está denunciando el fraude. Yo creo que aquí hay que poner una serie de condiciones mínimas si esas condiciones mínimas no están presentes hay que trazar una línea roja y toda la oposición democrática tiene que de manera unida o participar si se dan las condiciones o no participar. La unión de la oposición es tan importante para participar como para no participar. Cuidado con esto. Segundo, esas condiciones mínimas tienen que ser ampliamente circuladas con la Unión Europea, con Canadá, con Estados Unidos, dentro de la OEA, con los países de América Latina diciendo esto es lo básico, lo mínimo que establece la Carta Democrática Interamericana y que establece cualquier elección que tenga integridad electoral. El señor Ortega y la señora Murillo quieren organizar elecciones sin estas garantías, pues organícenla, pero esas son elecciones totalmente ilegítimas, van a mantener el poder, pero ese poder va a ser totalmente ilegítimo. ¿Qué consecuencias tendría esa ilegitimidad de una nueva reelección de Ortega sin competencia política, habiendo advertido la oposición que no participa por situaciones de fraude? Bueno, la dictadura se ha mantenido tres años bajo estado policial y sigue teniendo el control del poder. Hay gente que dice, bueno, Ortega puede seguir gobernando el país como lo ha seguido gobernando Maduro. ¿Qué consecuencias tiene realmente esa ilegitimidad política? La ilegitimidad política tiene mucho poder porque claramente no va a quitar a Ortega y a Murillo del gobierno per se por sí sola, pero sí deslegitima y el gobierno de Ortega y de Murillo o la fórmula que se aplica en noviembre va a ser un gobierno que va a carecer de la legitimidad de origen que establece la Carta Democrática Interamericana. O sea, va a ser un gobierno de facto y legítimo. Ahora, eso por sí solo no va a bastar sino viene acompañado de una oposición unida que dentro de Nicaragua de manera pacífica claramente se movilice para enfrentar al régimen y eso va a llevar a un nuevo riesgo de represión pero obviamente coloca al gobierno de facto además en una situación cada vez más difícil. Segundo, esa oposición movilizada en el plano interno tiene que articularse a nivel internacional. La experiencia comparada nos dice de Chile, de Venezuela y de muchos otros que no se derrota una dictadura únicamente desde fuera. Pero muchas veces tampoco alcanza hacerlo únicamente desde dentro. Las dictaduras se han derrotado fundamentalmente con una buena articulación de oposición interna, de movilización en las calles y a su vez bien articulado con un anillo de apoyo a nivel internacional acompañado de sanciones y acompañado de una serie de medidas que le hagan sentir por un lado al régimen Ortega Ortega y Murillo. Pero por el otro lado también aquellos otros actores que están acompañando el régimen que esto va a costar caro. Se lo llevaron bien durante los años de Trump porque la verdad que Trump estos temas no le interesaban. Aquí yo creo que hay una responsabilidad no exclusiva pero sí muy importante de lo que haga la administración Biden porque tiene mucho poder como para realmente hacerle sentir que la cosa va en serio. también la posición que asuma Canadá la posición que asuma la Unión Europea y vuelvo a insistir la posición que asumamos también los países latinoamericanos porque el tema de la crisis de Nicaragua esto yo lo he venido denunciando permanentemente el problema es que siempre queda eclipsada detrás de la crisis de Venezuela y además como tenemos una América Latina llena de problemas el desafío es que la crisis en Nicaragua no se vuelva ni relevante ni invisible y para eso hay que seguir luchando de manera muy importante Una última pregunta ¿Cómo valoras el dilema que enfrenta el sector empresarial en Nicaragua y otros liderazgos que están más allá digamos de la oposición autoconvocada u organizada? Nicaragua es diferente que la economía de Venezuela y que la economía de Cuba que hay un predominio del sector privado y el sector privado empresarial bueno tuvo una época de colaboración con el régimen que se rompió un régimen corporativista que se derrumbó colapsó con la crisis de 2018 desde entonces ha mantenido un reclamo de ir a elecciones libres si no hay solución política no hay solución económica sin embargo pareciera que están esperando y viendo los resultados y la pregunta es bueno el sector privado puede ser un actor democrático en medio de esta crisis o simplemente esperará cuáles son las consecuencias de lo que ocurra y de la ilegitimidad del régimen si se produce o de la consumación del fraude el sector privado tiene un pecado original Carlos Fernando durante varios años tuvo una convivencia en mi opinión no no adecuada con el régimen porque le servía para hacer negocios y las cosas iban bien pero siempre hemos dicho que eso tarde o temprano concluye y termina mal y de hecho terminó mal hoy el sector privado creo que tiene que haber aprendido de esa lección tiene que anteponer los intereses del país y de la democracia a sus intereses de negocio y tiene que convertirse en un actor muy importante que junto con los otros actores haga un frente común para enfrentar al gobierno dictatorial de Ortega y de Murillo que ya ha dado todas las pruebas habidas y por haber de que por las buenas a punta de declaraciones a punta de comunicados de prensa y a punto de tweets no se va a ir hasta tanto no vea que las sanciones y las medidas adicionales a las sanciones van a poner en peligro su propia seguridad entonces acá el sector privado tiene que jugar de manera muy muy responsable en el sentido de no prestarse de nuevo porque ahí de nuevo vamos a ver a Ortega tratar esa es la estrategia de Venezuela comenzar a dividir llamar a un diálogo para ver quién viene quién no viene hacer pelear a los que vienen con los que no vienen eso ya lo vimos esa película ya está escrita por eso yo digo el frente común no solamente de los candidatos y candidatas sino de la sociedad civil de todos los actores incluidos los empresarios tienen que hacer un frente unido para tomar una decisión exigir condiciones mínimas para una elección con integridad y si esas condiciones no están entonces de manera conjunta decir no no prestarse para ninguna farsa electoral no prestarse para ninguna manipulación de diálogo y articularse con la comunidad internacional para presentar un frente unido dentro y fuera de Nicaragua de fuerte condena al régimen el régimen va a entender únicamente por las malas Carlos Fernando no hay manera a esta altura por más que le des un nuevo plazo por más que lo llames a una nueva mesa este régimen este tipo de líderes autoritarios entiendo únicamente por las malas Nicaragua Nicaragua Nicaragua